Se ha anunciado por parte del Ministerio de Educación Nacional la constitución o la ruta para lograr que tengamos la Universidad del Catatumbo de carácter nacional. Por un lado entonces se define la construcción que tiene que estar en relación con el modelo de educación, pero avanzamos en tener la educación superior que queremos en el Catatumbo. Una educación propia, una educación para catatumberas y catatumberos, para reconstruir esta región. Para tener un pensamiento crítico, pero también para avanzar en la construcción de la paz. Estamos aportando para que de una u otra forma la educación sea colectiva, para que de una u otra forma tengamos ese desarrollo educativo dentro del pueblo barí. Y manifestamos también las necesidades que tenemos antes de la educación superior, la educación básica primaria y la educación secundaria para poder llegar a esta gran universidad. Un agradecimiento del acontecimiento del día de hoy para informarnos que vamos a tener universidad en el Tarra, lo cual para nuestro municipio y para toda la región es muy importante debido a que gracias a esto vamos a disminuir el nivel de violencia y de narcotráfico que se vive en nuestra región. Quiero enviar un saludo muy especial a la doctora Aurora Vergara, ministra de Educación. Mil y mil gracias le decimos desde el Catatumbo porque se está trazando una línea para construir una historia diferente en nuestro territorio. El proyecto transformador en nuestra región es la educación, vista desde la primera infancia hasta la universidad y eso va a cambiar sin duda lo que va a ser la vida de quienes habitamos este Catatumbo. Colombia, potencia de la vida.